Señores, ahí estuvieron las palabras de El Alfa, el jefe, quien estuvo presente, como habíamos hablado, en los Latin American Music Awards. El Alfa, vestido de amarillo, un flow bien duro. Bien tropical. Tropical no, o sea... O sea, el color, el color... No, no, como dice la canción. La canción que él tiene, bien tropical. Con chelo, sí, sí. Entonces, Ramón, El Alfa, ahí expresó que se siente súper contento y que está cumpliendo un sueño que desde hace muchos años soñó verse frente o estar junto a Mr. 3 or 5, Peter y demás artistas. El Alfa es un muchacho, un muchacho que viene de hace, pero tiempo, tiempo trabajando y siempre, él lo dice en cada entrevista, en cada comentario y todo, que él siempre, todo lo que está viviendo ahora lo soñó hace mucho. ¿Tú entiendes? Y todo lo que ha logrado es a base de trabajo y esfuerzo y siempre, el que está representando nuestra bandera, siempre agradecido con el público dominicano, con su público. ¿Tú entiendes? Que no es un tipo, no es un tipo ignorante ni que... Ni con esa arrogancia ni nada de eso. Siempre representa y eso es bueno. Sí, siempre representa y poniendo la bandera en alto siempre en todos los lugares que llega. Por ejemplo, en mi caso siempre es Puerto Plata. Yo puedo colgar un post y es Puerto Plata. Le doy mention a Puerto Plata porque representa mi ciudad. Y también uno trata de que... Dársela a quien la tiene. Claro, el Alfa la tiene. El Alfa la tiene. Está corta. Ya se quedó con... Ya es líder ya. El líder absoluto. Absoluto, sí. Sí, señor. Estamos hablando del Alfa, el jefe que expresó que se siente como un niño, como cuando él le regala un vehículo a un hijo de un carrito, ¿sabes? Un juguete. Entonces, él estuvo así ayer en Latin American Music Award. Entonces, hablando de ese mercado latinoamericano, americano, salió la noticia de que 50 centavos, señores, es un rapero norteamericano, 50 centavos. Leyenda, digo que es leyenda, es productor, tiene serie, ha tenido su propia agua, ha tenido su propio, un sinnúmero de empresas, negocios. Sí, películas, cosas, muchísimas cosas. Entonces, Mikey Bob Stage, estuvo comparando el Bad Bunny de ahora con el 50 centavos de antes, entonces no se le pega porque no es la misma mercadología que hay, mercadotecnia, tiempos de antes y estos nuevos tiempos. 50, Kurti Jackson, que era un rapero favorito mío, de los tantos, raperos favoritos. Sí, lo que pasa es que se quitó de la música y eso, y ya es vieja escuela para nosotros. Y de verdad, con el coro, con G1 y todo eso, tenía un motorista que decía G1, ya ustedes saben, la fiebre. Él colgó un post donde sale en el, en la promo, Jomel Meloso, sale Dixon Wax, súper talentoso Dixon Wax y también Haraka Kiko. No la hay, podría 50 centavos estar grabando un dembow con estos exponentes dominicanos y el dembow se ha globalizado. Se ha globalizado de una manera que, eso no se pensaba. Se pensaba mucho, mira. Se pensaba, pero no tan rápido. Mafio, que es el autor del merengue electrónico, una vez me dijo, el dembow se va a meter. Después, Nipo, productor, me dijo, el dembow se va a meter junto al mambo. Hasta Shakira grabó un mambo de ese tiempo. Con el cat y eso. Entonces, más adelante, cuando llegamos aquí, hicimos la hora del dembow. Una hora completita. Solo dembow. De doce a una de la tarde. Ya por los distintos ritmos que estaban forzando los artistas, fusiones y cosas así, nosotros decidimos ya de la hora del dembow, porque era una hora de doce a una solamente dembow, y de una a dos, ya hip hop, rap, reggaetón y más fusiones urbanas. Entonces, en ese tiempo, nosotros decidimos luego expandirlo de doce a dos, entre el dembow, reggaetón urbano, completamente, pero el dembow se ha no internacionalizado, globalizado, señores. Y el alfa, metiendo mano con eso, es un digno representante de la República Dominicana del alfa, y nosotros se la damos al alfa, que estaba con todas esas estrellas en los Latin American Music Awards ayer. Orgulloso del alfa, nosotros como dominicanos. Claro. Pero cien por ciento. Pero claro. Ahora, él tiene una bachata con Camilo, bebé. Entonces, ¿tú te imaginas que el remix de bebé sea un remix de bachata muy difícil conseguir un remix de bachata? Sí, sí, es difícil. ¿Tú te imaginas que sea el remix de bachata Romeo, Camilo y el alfa? Sí, sería bueno. ¿Tú te imaginas? Sí, sería bueno. ¿Tú te imaginas? Atención, Romeo. Atención, Romeo. Atención, Romeo. El remix.